Hola a todos, soy Raúl y les doy bienvenido a una clase más del curso de trucos de Word. En esta ocasión vamos a ver la seguridad dentro de Word. Y la vamos a ver en tres aspectos, que es la seguridad de apertura de los documentos, la protección contra apertura, la protección contra edición y las opciones de seguridad. Antes de comenzar quiero recordarte que en la parte de abajo, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que puedas comprar tu licencia de Office 365 si es que aún no la tienes. Y de esta forma puedes aprovechar todas las ventajas como comandos y aplicaciones premium únicas en Office 365 que no encontrarás en el Office tradicional. Y que iremos viendo a lo largo de las siguientes clases. Vamos a comenzar. Veamos entonces que vamos a manejar tres aspectos en este video. El primero es la protección contra apertura. Voy a ir aquí a la parte de archivo. Vamos a ir aquí al menú archivo y aquí donde dice proteger documento daremos aquí y tenemos varias opciones. Voy a dar donde dice aquí cifrar con contraseña. De esta forma le voy a indicar que voy a poner una contraseña y solamente aquel que tenga la contraseña podrá abrirla. Le damos en aceptar. Me la va a pedir nuevamente. Y listo. Dice que ya está protegido por contraseña. Vamos a darle aquí en cerrar. Guardamos. Si doy doble clic encima para abrirlo, vean que me pide la contraseña. Si no pongo la correcta, no me la va a abrir. Si pongo la correcta, me la abrirá. Bien. Después de esto vamos a ir aquí a archivo y las otras opciones de protección son las opciones de edición. La primera es la que tenemos aquí arriba. Se llama abrir en modo de solo lectura. Si yo habilito esto, lo que va a pasar es que cuando una persona abra este documento, me pongo la contraseña y si yo habilito esto, cuando alguien lo abra, no va a poder hacer ningún cambio. Lo único que podrá hacer será leer, pero no podrá hacer ningún cambio. Ahora, si no quieren restringir tan drásticamente la edición, puedo desactivar y podemos ver otras opciones aquí de edición. Por ejemplo, vamos a darle clic encima y aquí tenemos estas opciones. Por ejemplo, tengo la restricción del formato. Si yo habilito esto, lo que me permite es evitar que me puedan modificar ciertos estilos de acá arriba y que con ello me afecten todo el formato del documento, si es que usé estilos para darle formato. También puede usar restricciones de edición aquí. La más importante aquí que yo recalcaría es la de rellenado de formularios. Esto obviamente va a funcionar únicamente en caso de que tú hay que haber sacado aquí programador. En caso de que tú no tengas programador, le das clic derecho, personalizar la cinta de opciones y aquí activas programador. Ok, te aseguras de que está activado y le das en aceptar. Bueno, aquí en programador tienes una opción que son los campos. Estos campos se pueden utilizar para hacer que el usuario pueda agregar información. Tenemos un video en el canal sobre esto y bueno, si es que tú utilizaste estos campos, lo que puedes hacer aquí al ponerle rellenado de formularios es que nadie va a poder escribir ni hacer nada más que rellenar los campos. Por ejemplo, nombre, dirección y los campos que tú hayas agregado. Ok. Vamos a desactivar esto. Ok, yo lo voy a dejar ahorita en solo lectura, por ejemplo. Y aquí si yo lo pongo como solo lectura, tengo una opción muy interesante que se llama excepciones. O sea, puede hacer que ningún usuario lo pueda editar, pero puede agregar algunas excepciones para que algunos usuarios, para que algunas personas sí puedan hacerlo. Y lo puedo basar en dos aspectos. Primeramente, en los usuarios. Aquí lo que puedo hacer es seleccionar partes del documento. En este caso no tenemos muchas partes definidas en cuanto a secciones y demás. Por eso me aparece aquí todos. Pero sí lo que puedo hacer aquí es indicar aquí en los usuarios. Puedo poner los usuarios, nombres de los usuarios, separados de comas para indicar quién va a poder editar el documento, aunque yo lo haya dejado como solo lectura. Ok. Finalmente le puedo dar aquí donde dice si aplicar la protección para que se aplique la protección correspondiente. Ok. Entonces ahora lo que me pide es que meta una contraseña. Ok. Voy a poner una contraseña para que si yo más adelante quiero desproteger el documento, lo puedo hacer. A ver aquí. Cuando tengan cuidado con esto, las contraseñas tienen que coincidir. Ahí está. Ya hemos restringido la edición. Primero restringimos la apertura, ahora restringimos la edición. Para terminar, vamos a ver algunas opciones de seguridad y la pueden encontrar de una forma bien rápida aquí, en donde dice programador y donde dice seguridad de macros. También pueden venir aquí a archivo, en donde dice opciones, centro de confianza, configuración del centro de confianza. Y aquí, por ejemplo, lo más común es la cuestión de las macros. Ya sabemos que las macros lo que nos permiten es automatizar algunas tareas y que muchas veces, y que estas funcionan a base de código. Sin embargo, puede ser, se pueden utilizar, pueden incluir código maligno, te puede afectar tu Word. Entonces, por defecto está deshabilitar todas las macros con notificación. Es decir, las deshabilita y me avisa que las va a deshabilitar por si yo quiero aceptar. Ok. También puedo deshabilitarlas sin notificación o puedo habilitarlas. Este de aquí abajo, recomiendo que la habilita en sí agregan código. O sea, si usan código para poder crear macros. En general, yo dejaría esta así. Ok. Ahora, seguramente diríamos, seguramente se van a preguntar cuándo es que esto funciona o cuándo es que esto lo van a poder ver ustedes en funcionamiento. Es muy sencillo. Normalmente, cuando ustedes descargan un archivo de Word de internet y lo abren con su Word en su equipo, les va a aparecer este aviso. Ok. Generalmente, para todos los documentos que descargan de internet, siempre les va a aparecer el aviso de las macros. Así que, si usan muchos documentos que descargan de internet, sí es importante que lo tengan en cuenta. Y, repito, lo más común es simplemente no aceptar los cambios. A menos que sea un documento que nos haya verificado. O sea, que sea un documento cuyo origen sea verificado y que estemos seguros de que si tienen macros, son macros que no tienen ningún tipo de código que afecte nuestro documento y nuestro Word en general. Entonces, repito aquí, lo recomendable es dejarlo como está, pero pueden ustedes, dependiendo de cómo estén trabajando, si nunca han usado macros o nunca han descargado archivos de internet y no lo van a hacer nunca, pueden deshabilitarlos de plano. O, si es que regularmente están ustedes descargando, pueden dejar esta. O incluso, si ustedes van a estar obteniendo archivos de internet de Word, pero son de un origen confiable, aquí habilita las macros para que todas las macros puedan ejecutarse sin ningún problema. Aunque, como aquí dice, esto puede ejecutar código que puede ser tan niño. Ok. Entonces, esto tiene que ver más que nada con los códigos de las macros y, sobre todo, del origen. Repito, esto normalmente va a aparecer cuando se descarguen archivos de internet. Le damos en Aceptar y Aceptar. Y listo. Entonces, básicamente hemos visto tres formas de seguridad. Primero, proteger por contraseña. Segunda, restringir la edición del documento. Y, finalmente, ver la configuración de las macros para nuestro documento de Word. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás una ampla variedad de cursos sobre marketing digital y Wordpress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente, quiero invitarte a que usen la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias por ver el video.